Quiero en primer lugar externar mi agradecimiento al señor presidente de la mesa directiva y a la directiva toda por la oportunidad que me dan de hacer la presentación de esta iniciativa en esta tribuna el día de hoy sabiendo de la necesidad que hay de agilizar la participación en tribuna para desahogar los muchos temas que tenemos pendientes el día de hoy y en este periodo legislativo. Gracias señor presidente y con su permiso. Precisamente en aras de una economía en la presentación la iniciativa consta de 14 páginas y la estaré abreviando a solamente unos minutos. Es una iniciativa que va directamente relacionada no solamente con la ganadería o la agricultura de este país sino con la salud pública. Y por esta razón quiero llamar la atención a todas y a todos ustedes senadoras, senadores, amigos con una pregunta. ¿Alguien de ustedes estaría dispuesto a llevar mañana al desayuno a sus hijos o a sus nietos un vaso de leche de vacas tuberculosas? ¿Alguien estaría dispuesto a llevar a su familia, a sus padres, un lácteo, un queso, un yogurt que provenga de vacas tuberculosas que por miles en estos momentos están en ordeña en el país? Me parece que los productos todos de animales tuberculosos deben tener ya la búsqueda de una solución de fondo. No es de ninguna manera la pasteurización la solución de este problema. Esto debe solucionarse yendo al fondo. En el país no debemos tener establos, ni debe haber atos caprinos en donde leche de cabra se utiliza para sobre todo la industria dulcera. Creo que en esto es el trabajo sin fin, un barril sin fondo. Estamos siempre buscando la salud pública, estamos siempre con grandes operativos buscando que la población no caiga en enfermedades constantes y en forma repetitiva. Sin embargo, no lo vamos a lograr con antibióticos ni con tratamientos contra la tuberculosis y la brucelosis. Doctor, esto usted lo conoce y me parece que estar solucionando los efectos no nos va a llevar nunca a tener una población sana. Vamos a la raíz. Hay una resistencia muy grande y tenemos que entenderlo. Esta iniciativa presenta no solamente la necesidad de tener conciencia de lo que son estas dos enfermedades sino también la estadística que es escasa porque muchos casos de brucelosis y de tuberculosis no se registran por razones de las más variadas. Muchas pérdidas en el campo, en la ganadería, no se registran porque no hay la posibilidad especialmente en zonas apartadas o en pequeñas ganaderías de hacer un diagnóstico de la razón de la muerte o de la baja productividad de los atos. Esta es pues la razón de esta iniciativa que pasó a presentar específicamente lo que son no solamente la exposición de motivos sino el objetivo de la presente iniciativa que es prohibir tajantemente la comercialización de productos lácteos que pudieran estar infectados con alguna de estas enfermedades. Y para esto se propone modificar lo siguiente. Primero, se adiciona el artículo 10 bis y un párrafo al artículo 157 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue. En los casos de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina no se permitirá por ningún motivo la operación de establos de productos lácteos con uno o más animales enfermos, debiendo recibir la certificación de la Secretaría al menos dos veces al año, eliminando sistemáticamente y sin excepción el o los animales positivos con estas enfermedades. artículo 157 se adiciona un párrafo en los casos de productos lácteos la Secretaría obligará a señalar en la etiqueta que proviene de establecimientos libres de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina para lo cual deberán respetar, respaldar su dicho con la certificación correspondiente. segundo, se adiciona un inciso 10 al artículo 254 del Código Penal Federal para quedar como sigue. artículo 254 se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253 inciso 10 al que de manera dolosa comercialice productos lácteos que provengan de animales enfermos de tuberculosis bovina o caprina y brucelosis bovina o caprina independientemente de que estos hayan sido tratados con pasteurización proceso que debe considerarse preventivo pero no correctivo del problema que por sí mismo implica la tenencia y explotación de un animal o ato portador de la enfermedad artículos transitorios primero, zagarpa tendrá un plazo de 90 días para actualizar la norma oficial mexicana campaña nacional contra la tuberculosis bovina campaña nacional contra la brucelosis en los animales para adecuarlas a lo establecido en el artículo 10 bis del presente decreto segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la federación todo esto no es ocioso el problema de tuberculosis está mermando seriamente la fuerza de la sociedad especialmente entre los más pobres no se trata solamente de que con la justificación equivocada de que tengo vacas tuberculosas en el establo pero no pasa nada porque la leche se pasteuriza y porque además luego se justifica diciendo la ganadería social el establo que tiene 10 o 15 vacas las 10 o 15 están tuberculosas va a desaparecer ese establo y vamos a dejar a ese lechero, a ese establero sin fuente de ingresos esto no es de ninguna manera una justificación para que se esté expendiendo leche de vacas tuberculosas entendemos y entendamos perfectamente el problema de los pequeños lecheros y busquemos la solución al problema que sigue por la eliminación de las vacas tuberculosas pero no sostengamos un estado de cosas en donde a la población se le está realmente y usemos el término aunque parezca duro envenenando con leche contaminada con estas enfermedades yo espero que quienes hacen una constante defensa e iniciativas por la niñez las niñas, los niños, adolescentes por la familia por la salud pública por compañías frecuentes y operativos costosos que deben implementarse en el país para atender la salud de todos especialmente de las clases marginadas apoyen esta iniciativa que no va solamente a un aspecto ganadero sino va sobre todo a un aspecto social de salud pública que tiene un grave problema a partir de un mal manejo de circunstancias de sanidad animal muchas gracias señor presidente gracias me indica mi compañera amiga Martita Palafox que se suma a esta iniciativa se lo agradezco y espero gracias Mario gracias senadores gracias Fidel gracias doctor y senador Mayans ojalá que podamos sumarnos todos a esto como una cruzada que va a resolver a fondo los problemas de la sociedad gracias gracias gracias